carrera sin contacto. Como me des te arranco la cabeza. Ya la hemos liado, ya la hemos liado. ¿Qué puta mierda es esta? ¿Por qué apareces como transparente? ¿Y ese coche? ¿Será hijo de puta? ¿Qué pasa? Que estoy... ¿Lo tengo limitado? ¿Cómo va la historia? O sea, tío, pero tú que llevas un puto torpedo en el ano. ¿Cómo va? Es que no lo entiendo. ¿Cómo va tan rápido? ¿Qué mierda de coche me he pillado? Madre mía. Vale, vale. Me he pillado una mierda de coche, gente. No pasa nada. Tías, hostias. Me he pillado... ¡No! ¡Ah, claro! Que hay que pillar estas cosas. Vamos, dale. Dale, mongólico. Vale. Joder, pero corre muy poco, tío. El tuyo corre como una puta bestialidad. O sea... ¡Ah! ¡Ah, no, 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 no! ¡Corre, corre, corre! El tuyo corre como una locura, tío. Eso no es ni medio normal. Vale, vale, vale. Vente, 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 vente. Va, a tomar por culo el morro del coche. Un coche que sí, muy bonito, pero corre una puta mierda. Pero vamos. La puta mierda de coche es este, tío. De verdad. ¡Ah, coño! ¿Qué tengo que hacer así? A tomar por el ojal. ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! Ni el coche fantástico hace eso, chaval. Bueno, sí, pero... Escucha, diverti. Basura absoluta. ¿Tú sabes qué coche de mierda me he cogido? Muy bonito y tal. Pero que no corre una puta mierda, ¿sabes? ¡A la verga! Mira, 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 mira. ¡Cómo caiga bien! ¡No! No me he suicidado. Quería caer. Joder. Había que intentarlo, había que intentarlo, había que intentarlo. Está bonito, pero no corre nada esto. Mira, 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 mira. ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Vamos! Bueno, es que esto no corre, tío. Que esto es mucho coche, mucho coche y no corre. Vale, vale, vale. Vale, me mareo. ¡Ah, no! Vale, vale. ¡Uf! ¡Uf! Mal rollito. Eso es. Eso es. Eso es. Eso es. Vamos. ¡A la verga! ¡Qué mierda de coche! Esto no corre una puta mierda. Si esto da pena. Si conduce más rápido mi abuela, tío. Conduce más rápido mi abuela, colega. ¡Qué vergüenza de coche! ¿Irá limitado? ¿Te lo imaginas que...? Pues no. No es que... No, no, no. No va limitado. Es que es así de mierda el coche. Vamos. ¡Hostias! 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 ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Hostias! ¡Hostias! ¡Oh! ¡No, no, 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 no! Se ha frenado. Encima de que corre poco va y se frena. ¡Me cago en la leche! ¡Venga, hala! Tomar por el culo. Luego dirá que me he suicidado. ¡Venga! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Venga! ¿A esto cómo se le mete? ¿No hay manera de meterle a esta mierda un nitroso o algo por el estilo? Sí, sí. El peor auto del planeta. ¡Madre mía, tú! ¡Qué mierda de coche! ¡Qué mierda de coche! ¡Pero ha jugado con uno de aquí, cerdo! ¡Mira, de bon aire! ¡De bon aire! ¿Por qué? Porque me como el aire. ¡Deboro el aire! ¡Ni se me ve! ¡Soy demasiado rápido! ¡Mira! ¡Vete a la mierda, hombre! ¡No, no, no, no! ¡Vuelve, vuelve, 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 vuelve! ¡Vete a la mierda! Pero es que lo tiene chetadísimo, tío. Eso no es normal. ¡Hombre, eso no es normal! Yo para esto no juego con la gente así de... ¡Ja, ja, ja! ¡Mírale! Lo tiene hiper... Bueno, este al menos corre más que la otra mierda que tenía. Mira, 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 mira Mira, 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 mira Mira, 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 mira No, 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 retrasado Eso es, eso es Eso es Eso es Eso es A ver, no, no, que me como la planta Vale Vale Vamos Eso es, eso es Venga, papá, papuchi Eso es Mira, mira, mira Madre de Dios Madre de Dios Sin frenar Si es que Corre, cerdo Eso es Que cogemos las dos, que nos vamos Que nos vamos, que nos vamos Locura, locura Locura Ni Fernando Alonso ¿Me escuchas? Buah, ya verás tú Menuda hostia me voy a dar Me voy a dar una hostia Oh Oh No No Oh, papa No, 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 no Como caiga bien La repolla, eh Vamos, colócate Hostias, hostias, hostias Hostias Lo he hecho a posta, eh Lo he hecho a posta Que no se diga Aquí chitón todo el mundo, eh Me cago en la puta Chitón todo Cristo, eh Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira como coge la interior Mírala, mírala, mírala Esa es, esa es, esa es Madre mía Aquí que no se sepa nada Aquí todo el mundo Callao Mira, 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 mira Qué suerte ni qué suerte Estaba todo medido, Ares Qué suerte ni qué suerte Estaba todo medido, hombre Me cago en tu puta madre Me hace bien lo otro y esto, ¿no? Que era fácil Verás, que me caigo A que me caigo Hostias 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 No, 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 no Eso es, eso es, eso es Eso es, mira, mira Hostias Hostias Madre mía Locura absoluta Madre mía Qué nivel de conducción Míralo, míralo Por los anillos A más de uno le gustaría conducir así, ¿eh? Ya te lo digo Vamos Tío, pero estas cosas no corren casi, joder Y el otro El otro ¿Puedo jugar? Sí, sí, claro Juega Juega Pero sin un coche dopado, hijo de puta Si no, no hay manera Hay que dar espectáculo, hombre Bueno, ya empezamos No, 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 no Hostias 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 Vale, vale, vale Hay que ir por aquí Hay que... No Hay que ir por aquí Eso es Eso es No Pero por qué te empotras Si es que eres gilipollas Eliminado Te has suicidado ¿Qué me voy a suicidar? Es que se descompensa el coche, hombre Lo tenéis mal hecho, joder Vamos 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 Vamos, vamos Hostias, pero ¿a dónde tengo que llegar, tú? ¿A dónde tengo que llegar? Bueno, ahora dirá que me he suicidado también Pero ¿a dónde? ¿A dónde? ¿Qué ha pasado? NF Fuck Tío, así no se puede O sea, si juegas con un coche trucado No se puede jugar, tío En el GT Online Madre mía Vamos a ver Vamos Dale 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 Mira, mira, papuchi Ven, iros a tomar por culo Tío, no entiendo cómo corréis tanto, te lo juro No No entiendo cómo corréis tanto, lo juro, eh Hostias, que le cojo Que le cojo, papá Que le paso No le paso No le paso Uy, hijo de puta No, 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 no Oh, oh 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 Orgasmus Orgasmus Apuesto a que pierde Cómeme el rabo Quieta Quieta Tenutrio Será hijo de puta Baneado Ala, venga, ya la está Ya la hemos cagado Tienen el coche tuneado Ah, pues entonces No, después de esta ya me salgo Me salgo al GTA Online normal Y ya está Hombre, el Saiwo No, porque he estado a la par ahí, eh Pero el otro tío No es ni medio normal como corre Se ha vuelto a poner con el coche tuneado, ¿no? Filipollas Jugar PT Online Y ya está O sea, si te metes Si quieres jugar, juegas Pero coño Si me timas Y te vuelves a meter Con un Con un coche tuneado Pues No tiene sentido Lo guapo es que está igualado No tiene sentido Que vayas pegando una paliza Ala, venga Ah, está imposible, eh, chicos Está Literalmente Ok Me dices de que no se puede jugar sin tuneo Ah, ¿no? ¿Y entonces yo qué llevo? Si yo no he tuneado el coche para nada He cogido ese coche que había y ya está No he tuneado nada Vale, vale, vale Venga Ya está, ya está, ya está Aquí se puede hacer todo lo que me he salgado de las pelotas, ¿no? No sé quién es No sé quién es Que me he intentado mirar mal ¿Qué tal? Arranca Toma Hostia puta Hostia Que viene la poli No Hostias, hostias No, 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 no ¿Y cómo salgo yo de aquí? Vale Es por ahí, es por ahí Es por ahí, ¿no? Uf Uf Que viene la poli Que viene la poli Me cago en la puta Que viene la poli Que viene la poli No, 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 no Eso es Así, así Venga, va Vale, me vale, me vale Eso es, empótrate Guilipollas Hostias Hostias No, no, no Hay que pasar desapercibido Eso es Venga, ala, tonto Madre mía, qué conducción Eso es, eso es Eso es No Eso es, eso es, eso es Eso es, eso es Hostias Hostias Eh, vale Vale Vale, ¿y con qué se va hacia adelante? ¿Por qué no vas hacia adelante? Ah, vale Eso vamos Ahí, eso Mira, 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 mira Joder 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 Tú, me mareo fijo, verás He hecho la papa No, 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 no Baja, baja, baja Baja, 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 baja No te vengas arriba Eso es Y me puedo Me puedo quedar por aquí Me puedo quedar por aquí Puedo aterrizar por aquí Sería la repolla, eh Aquí en el bank En el fifth En el fifth también Ah, que esto Que sí, que sí, que ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene el hipuerto? No Subnormal Joder Joder No veo Joder Esto fácil no es, eh Me cago en mi puta vida Vamos a ver Retrasa Ico Que tienes que subir Tienes finta de que te vas a comer Todo el edificio Bueno, sí Eso sí No me mareo antes Hostias, tú Que he hecho la papa Ya lo verás Tú, tú, tú Pero cómo se puede ser tan tonto Ay, madre Qué edificio era, tío Era ese, ¿no? El más alto Vale, vamos a seguir recto Eso es Eso es Ahí, ahí Venga, sigue Vale, vale Pero, ¿por qué haces eso? ¿Cómo se iba para adelante? No me acuerdo, tú Vale, vale, vale No, no, no ¿Cómo que se autodestruirá? No No No, no, no No será el mío, ¿no? No será el mío Sí, sí Tiene pinta Tiene pinta Tiene pinta De que va a ser el mío No me jodas 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 Es el mío Es el mío Va a ser 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 Sí, es el mío ¡Salta! Eso es Uf 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 Vale, vale, vale Eso es Eso es Eso es ¡Uh! Casi me da Bueno Pues si no voy a llegar Al menos ven aquí Eso es Eso es Vas a subir No Me empotré A ver Eso es No, pero no te lo quites Ahora como bajas de aquí No te lo quites Madre mía Madre mía Qué panorama Qué panorama Madre mía Ay, madre mía Qué hostia Podríamos intentar A lo fast on furious Ya verás Skyjump Sí Mira, mira, mira ¡Wiii! No Se viene Se viene Se viene ¡Dios! Me ha dolido Hasta mí ¿Y dónde ha aparecido Me veo con ganas ¿Eh? Me veo Me veo Me veo Interesantemente Con ganas Tenemos, ¿no? No os preocupéis Venga, va No ¿Qué hijos de puta? Tío, pero no era Teledirigido Ala, 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 ala Pero esto qué mierda es, tío Pero esto qué mierda es, tío Pero esto qué mierda es, tío Gracias.